Yeah, díle que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yeah, díle que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Todos están pendientes de ti, pero tú cuesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Yeah, díle que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yeah, díle que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yeah, 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 bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme pa' ti que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Con ti me sube, lo verás Te toco y hasta el mundo deja de ir a jajar A nosotros ni la muerte nos va a sacar Bebé, yo soy tuyo na' más Díle que conmigo te vas Te dejen de tirar Y nadie va a sacar Díle que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yeah, díle que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yo soy tu rameo, pero no santo Como con la 40 y los espanto Muchos me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu rameo, pero no santo Hasta como con la 40 y los espanto Muchos me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Díle que tú eres mía, yo te la hay El viernes favorito de tu mai El fruto que tenía, todas las turas y las Nike Y los trupos que dejen de este like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Díle que ya no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos me quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos me quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Yeah, yeah Díle que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Díle que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía